La unidad empresarial de base Pescauto comercializa sus producciones en pescaderías especializadas del municipio granmense de Río Cuauhto. Al cierre del primer trimestre del año, sobresale el cumplimiento del plan de captura. Cerramos el trimestre de un plan de 1,3 millones, 1,4 millones, casi 1,5 millones, de la parte de la mini industria, que cerramos de 36, 46 toneladas aproximadamente del trimestre. En la parte productiva, que de un plan de 204 toneladas, alrededor de 209 toneladas, o sea, por encima crecemos con un igual periodo del año anterior en unas 30 toneladas. Las mellas causadas por la ruta crítica, producto del déficit de piezas de repuesto para el mantenimiento de los motores de las embarcaciones, han sabido superarlas con el empeño de los innovadores, quienes mantienen la vitalidad de la flota en los cinco potenciales hidráulicos como la presa Cauto El Paso, Puente, Río Cauto, Laguna de Virama y el Embalse Leonero, Humedal, Área Protegida. En los diferentes ecuatorios, el plan de siembra está por encima de los 8 millones de alevines. Hoy ostenta la condición, o sea, el escudo de la ciudad, la UEB ostenta la condición de más productiva y eficiente a nivel nacional. O sea, son disimples de reconocimiento que tiene la UEB. No podemos tampoco apartar todo el aporte de la ciencia y la técnica de nuestra UEB, o sea, el Fórum de Ciencia y Técnica de Base, que le ha dado también resultado a la UEB por el déficit de piezas de repuesto, fundamentalmente a la línea Volvo, o sea, de marca Volvo, motores y anmares. O sea, por el movimiento de ciencia y técnica de nuestros innovadores, de nuestros racionalizadores, de la NIR, nos han permitido también esta eficiencia productiva en cuanto al transporte. Porque sin transporte, sin técnica naval, no hay esfuerzo productivo. El proceso industrial sobrepasa las 5 toneladas de acuerdo a lo planificado con óptima calidad. El colectivo de nosotros se ha caracterizado de por siempre por trabajar con buena calidad, porque sabemos cómo estamos, a lo que estamos sentando, y debemos hacerlo con la calidad más requerida para el destino final, que es el pueblo. Esta fue la unidad más integral del año 2021, reconocida por el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria. Además de que ostentan la condición de vanguardia nacional por tres años consecutivos, méritos que avalan el esfuerzo del colectivo laboral en favor de la alimentación del pueblo. Elena Lienz, en directo.